Solución sí, pero a paso lento. Así avanza la contratación de los vigilantes para las instituciones públicas del distrito que no cuentan con este servicio complementario. Contrataron a los vigilantes que estaban en la base de datos antigua, estamos esperando la oportunidad para ingresarnos a los que no estábamos en esa base de datos, pero creo que inicia mañana el contrato. Un 95.8% ya se hizo la contratación, firmaron contratos, agarra de redundancia, están por entregar el uniforme. Aunque no hay aún los servicios complementarios garantizados, estudiantes asisten a clases y los profesores buscan las estrategias para recuperar las clases perdidas. Sábado a clase, ¿qué está pasando? Se está trabajando un poquito en algunos salones, porque no hay personal de aseo, luego los salones, corredores y todo están llenos de mugre. Ante este panorama se espera que por fin el día viernes las instituciones públicas del distrito, que no cuentan con los servicios complementarios de aseo y vigilancia, puedan normalizar su calendario académico.